El después no es el final. Después es el momento de plantearse nuevos desafíos. Gatorade presenta El Después de Felipao Yo creo que he sido ejemplo para muchos porque, bueno, he venido de un barrio muy humilde. La verdad que con casi nada de posibilidades y hoy estoy aquí. Felipe es una persona sobre todo muy humilde, admiro de él que tiene un corazón muy grande, siempre está dispuesto a ayudar a la gente. Yo veo en él, en Felipe, a un gran jugador, a un jugador donde puede aspirar a lo que él quiera y a lo que él se proponga. Yo creo que una virtud que define a Felipe es el sacrificio, el esfuerzo, la humildad. Él quiere que de su barrio salga otro Felipe Caicedo, él quiere que hayan más niños que salgan los hogares humildes, de que puedan darle una mejor vida a sus padres y justamente es el concepto y es por qué nace la Fundación Felipe Caicedo. En la Fundación Felipe Caicedo se busca inculcar unos valores como los que tiene Felipe, que son el esfuerzo, la dedicación. Y ser perseverante, es mi ejemplo, siempre lo digo, creo que la mejor palabra es perseverar, porque el que persevera alcanza. La Fundación de Felipe no solo trata temas deportivos, sino también sociales, se dedican a ayudar a la gente de pocos recursos. Darle una oportunidad para una operación, darle una oportunidad para estudiar. Habla mucho de lo que es Felipe, siempre está pensando en lo humano y siempre tratar de ayudar a los suyos. Siempre uno tiene que superarse día a día, yo intento hacerlo, intento superarme, intento mejorar día a día. Yo creo que ahora mismo en el español, si miras a la plantilla, te tienes que fijar en Felipe Caicedo, porque es un líder en el vestuario y en el campo, eso se nota. Muchas veces yo ponía un mal centro, pero Felipe lo hacía bueno metiéndola para adentro. Y bueno, la verdad fue un placer para mí jugar con él y ojalá podamos volver a jugar juntos. Tiene más de 18 goles vistiendo en la camiseta del español y llega siempre a un equipo como perfil bajo. Felipe nunca llega como la figura de esta cara, pero a punta de sacrificio lo obtiene, a punta de lucha, de esfuerzo. Llega a conseguir no solo ser el goleador del equipo, sino ser un referente, ser un líder positivo dentro y fuera de la cancha. Felipe es un jugador muy potente, muy fuerte, que sabe jugar muy bien de espaldas, que incluso con la fuerza y lo grande que es, tiene ese punto de calidad que puedes buscar diferentes delanteros y lo veo un delantero muy completo. Para mí siempre fue un ejemplo a la hora del trabajo, era un jugador, por mi forma de verlo, diferente al resto. Es un jugador con mucha calidad, pero aún así trabajaba como el que más esforzaba y bueno, yo es un ejemplo en el que miramos. Tal vez el día que Felipe se retire, sin duda alguna vamos a acordarnos de todo lo que hizo en la Liga Española. Y tal vez ahí nos dimos cuenta de lo que realmente ha significado Felipe para una de las ligas más importantes del mundo. Lo mejor de Felipe aún no llega, lo mejor de Felipe está por venir, lo mejor de Felipe lo veremos, disfrutaremos, tanto con la camiseta del Español en este momento, como con la camiseta del equipo nacional. He tenido entrenadores personales que me han ayudado, siempre he tenido la disciplina que me ha traído hasta donde estoy. Es importante la hidratación en mi carrera deportiva porque evidentemente el jugador de fútbol tiene que hidratarse cinco o seis veces al día. Estamos expuestos a muchas cargas físicas durante los entrenamientos y durante los partidos y creo que el hidratarse siempre ayuda. Desde hace más de 20 años el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte ha venido probando la efectividad de su producto, tanto en el campo de juego como en laboratorio, en estudios de laboratorio como decimos nosotros, para corroborar la efectividad del producto dentro del rendimiento de un deportista. Estoy contento, orgulloso por ser parte de todo esto, la verdad que estoy muy contento y espero poder ser parte de la élite a nivel mundial de los deportistas que hacen y tienen el honor de realizar esta prueba. Gracias. 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 Gracias.